¡Y fuerte el aplauso! Esa es una noche. Ese bellísimo aplauso esta noche, hermanos y caballeros, para Guilla y Turmaida. Ese tiene un instante matrimonio. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas contigo Dios pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón.